El tratamiento del ependimoma básicamente consiste en cirugía, hacer una resección del tumor, de la zona afectada, y a veces se puede dar una parte de ayuda con radioterapia, pero que no tiene una eficacia completamente demostrada y tiene varios efectos secundarios. En el caso de los adultos, la complicación es que al tener una localización en la médula espinal, la cirugía conlleva un riesgo grande de pérdida de función. En este proyecto, nosotros hemos detectado un culpable, lo que llamamos los retrovirus endógenos. Estos son virus de un tipo que se llama retroviral que infectaron a nuestros antepasados hace muchos millones de años, se integraron en nuestro genoma y alguna de sus familias todavía es activa. Nosotros pensamos que una de esas familias puede ser o contribuir a la causa de los ependimomas. Lo que pretendemos con este estudio, por un lado, es detectar la presencia activa de estos virus en los ependimomas para atacarlos con fármacos específicos contra los virus. De esa manera, lo que pretendemos es reducir el número de cirugías de ser posible o ayudar a la eficacia de cada cirugía. Colabora con nosotros. Ayúdanos a desarrollar un nuevo tratamiento para luchar contra los ependimomas. Participa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!